A continuación, Prankedy responde a MAURG1 y afirmó que no fue infiel. Además, Kenya 2 muestra el nombre de todas las canciones que estarán en el álbum K23 y también dice que hay unos adelantos por ahí. Kim Lohiza le da like a esto y revive momentos con su amiga Kenya. Alex Flores expuso en llamada a Andrea Zúñiga y Queen Buenrostro también contó su verdad de la situación y llamó inmadura a Andrea. No le pido perdón por la parte de lo hipócrita porque... pues sí siento que es la más probable. Pues eso pasó. O sea, siento que es la línea delgada entre madurar y ser hipócrita. Yo, pues en este caso les puedo decir que yo no me considero una persona, pues, hipócrita. Todo esto y mucho más te vas a enterar a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy ya se acabó la semana, ya se nos fue. Espero que la hayas pasado muy, muy bien. Igual hoy te traigo todo el chismecito, todo lo que está pasando en redes sociales. Ahora sí ya se prendió esto, mi gente. Tenemos información que tú tienes que saber. Vamos a arrancar primero hablando acerca de Steph Loaiza, después Kim y después qué. Vamos a comenzar primero hablando de Steph Loaiza, ya que el día de ayer puso el siguiente tuit. Creo que es mejor seguir guardando para mí el video de mi historia con Mario. Quise contarlo porque siempre estoy recibiendo mucho hate. Creí que si lo contaba las cosas bajarían. Pero el solo hecho de decirles, bueno, hecho va con HK, de decirles que lo quiero contar ya es motivo de hate. A veces no entiendo, yo tampoco entiendo, o sea, yo te soy honesto ahí. Yo vi a muchas amigas mías que yo sigo tirándole ahí a Steph Loaiza porque no lo sé. O sea, ella quiere contar cuál es su historia con Mario. Y también ahí en ese video nos muestra, obviamente, nos va a contar el problema que hubo con su familia. Y a mí sí me interesa saber eso, pero sí vi en los comentarios, vean, inclusive aquí tuvo que utilizar la opción, esta es la opción de ocultar respuestas de tweets. Vamos a leer algunos por acá, dicen por acá. Manipulada por un señor de casi 30 años que nunca te amó, una niña inmadura que lo hizo por... O sea, la verdad ni quiero leer las respuestas de este tweet y pues nada, Steph Loaiza se lo va a guardar. Duraba 28 minutos, se me hace que estaba interesante el chisme. A mí me interesa el chisme y pues a ver qué pasó, o sea, realmente. Y bueno, ya que estamos hablando de Steph Loaiza también, vamos a hablar acerca de Mario Barrón, ya que ahorita, a día de hoy, que estamos 6 de octubre. Si nos vamos a los me gusta de Twitter de Mario Barrón, nos damos cuenta que los likes que aparecen son solamente el de te amo. Y aquí la foto con Kenia dice, yo cuando, perdón, yo cuando mi bebé soy Kenia Oz se va de casa. Y aquí pone, ayer fuimos al rancho, aquí pone una foto de su hija con Kenia Oz en el 2020. Qué orgullo, es lo que aparece ahorita. Vean ustedes, dice, obviamente la parte de Kenia fue composición de la más chida, adivinen quién. Y, o sea, ¿qué pasó aquí? Bueno, resulta que es un bug, creo que es un bug. ¿Qué es un bug? Es un error de Twitter. Comúnmente en informática se le llama bug o bug. Y bueno, inclusive también a Kimberly Loaiza le pasó. Y vean ustedes, este tuit fue el que ya aparecía que le acababa de dar like el día de hoy. O sea, re-like. De cierta manera tú puedes dar like a cosas tuyas del pasado y que aparezcan en tu perfil de Twitter. Y apareció y se hizo medio viral en TikTok. Que ella le dio like a este tuit donde dice, ¿Quién es la chaparra ahora? Y aquí tenemos a Kenia, fechado del 23 de marzo de 2018. Y la verdad, pues que, no sé, o sea, dije, qué bonitos recuerdos, ¿no? Qué bonitos recuerdos. Porque yo sigo pensando que Kimberly y Kenia eran muy buenas amigas. Siento que ellas no tienen ningún problema. Digo, hubo que tomar posiciones. Kimberly tuvo que tomar la posición que tomó porque, pues, Juan de Dios es su esposo y tuvo que hacer eso. Lástima triste. Pero bueno, ya no vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar acerca de esto que me estuvieron etiquetando mucho. No sé por qué en TikTok y en Twitter me decían, me voy a hablar de esto, me voy a hablar de esto. Bueno, pues se nota que no ve los noticieros, amigo, amigo. Yo sí hablo de las cosas chidas que también hace Kimberly Loaiza. Y, este, Juan de Dios puso este tuit desde Miami, Kim, mandando su cariño a la gente. No podemos poner el audio por copyright. Pero Kimberly Loaiza hizo esta donación Kimberly y Cecia, no solamente Kimberly. Hay que darle crédito a las personas que ayudaron a, este, Estrellita. Es una como fundación que tienen ahí para el cáncer infantil. Y estuvieron regalando juguetitos, todo eso. Me da mucho gusto y se le aplaude. ¿Por qué no? Claro que sí. Se le aplaude a Kimberly Loaiza y se le aplaude a Cecia Loaiza por esta bonita acción. Y hablando de bonitas acciones, también me estuvieron etiquetando en este video que estás viendo por acá de Betito, que necesita ayuda porque tiene cáncer. Y si Dios lo permite, poder llegar al final que sería el trasplante de médula. Ustedes pueden ir a checar el video completo ahí a la cuenta de Instagram de Betito, por si lo quieren ayudar. Obviamente lo comparto. También para la gente que tenga dinero y que quiera aportar y que quiera ayudar a Betito, lo pueda hacer. Sin embargo, para la gente que yo sé que no todos tienen posibilidades económicas, ya saben, por cada 10,000 likes de este video van a ser 100 dólares que le vamos a donar a Betito para que siga su lucha contra el cáncer. Vemos a otras noticias, vamos a hablar acerca de Kenya Oz. ¡Oh, sí! Porque por fin tenemos el tracklist. Esto salió apenas el día de ayer por la noche. Noticia fresca, recién salida del horno. El tracklist del nuevo álbum K23. Tenemos por acá, Mia Mia, ya salió Año Sabático, Good Boy, Toy Toy, Botellita, Placebook, La Invitación, Flores, Malas Decisiones. Si por mí fuera y buscándonos son los nombres de las canciones de K23. Y no solamente eso, sino que también Kenya nos avisó, y lo tengo que reportar acá, para que estén al pendiente que va a estar subiendo fragmentos de canciones de K23 de su álbum a YouTube Shorts para estar al pendiente. También me estuvieron mandando esto que ya tiene unos meses que se grabó esta invitación que le hicieron a la Kenini Mayor, a Exa. Sin embargo, se hizo otra vez viral porque lo volvieron a compartir. O sea, es algo viejo que otra vez se publicó. Y me dijeron, Mau, ¿ya viste los comentarios de esto? Vamos a ver los comentarios. Antes de la reacción me dijeron, Mau, ¿qué onda con los comentarios? Dicen, apoyo hay, talento falta. Si la escuchara Selena, sé de nuevo. Pensar que hay gente que la defiende y dice que sí es cantante. Ahora, yo no sé por qué esos comentarios están ahí. Cuando a mí me gustó la interpretación que hizo Kenya Oz, no me acuerdo de esto que cantó la canción, esta canción de Selena Quintanilla. Vamos a ponerlo por acá, vamos a reaccionar. Con ustedes, recuerda que la opinión más importante la tienes tú ahí en casita. Claro que sí, vamos a darle play a esto. ¿Cómo ven ustedes? Siento que cantó bien, siento que cantó bien Kenya Oz. Al principio, obviamente, como está en un programa de radio, no calentó las cuevas vocales y se escucha como ahí como una desentonación al inicio. Para que no digan, es que Mau dice. Estoy siendo neutral, para que no digan. Lo demás me encantó, me encantó. Vamos a pasar con otras noticias. También Kenya Oz tuvo una entrevista con Daniel Bisoño. Me gustó mucho cómo ella es real, o sea, lo que me gusta ella es que ella se muestra real y eso a mí me gusta mucho. Es lo que más me llama de Kenya, yo creo que por eso también mucha gente la quiere. Porque decía, ¿dónde está Pedrito Sola? Yo quiero conocer a Pedrito Sola. Pedrito, te queremos conocer. Y Daniel Bisoño le dice, bueno, pues luego hacemos una comidita allá. Claro, claro que sí, me gusta que ella es auténtica. Quisiera reaccionar a eso, pero como tiene copyright de ventaneando, pues no puedo. Vamos a pasar ahora sí a otras noticias. Gracias, viene candente la situación, esta situación con todo lo que está pasando con los ex-badaboomers. Pero antes, vamos con la respuesta de Prankedy, ya que en el noticiero pasado, si lo viste, hablamos de que una chica estaba mencionando que Prankedy le fue infiel. O sea, de cierta manera. Porque mientras estaba ligando con esta chica y la invitó al concierto de Rammstein y todo, él estaba saliendo con otra chica y la chica esta, la primera, le escribió a la otra chica con la que está saliendo Prankedy y le dijo, no eres la única, bla, bla, bla. Esa es la historia del noticiero pasado de lunes. Prankedy me respondió y puso lo siguiente, ojito, piojito. Ja, 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 no mames, yo no he tenido novia desde la pandemia, padrino. O sea, diciendo como, para que haya infidelidad, ¿se necesita pareja? O sea, yo solamente estoy diciendo lo que dijo una chica que salía con Prankedy. Algo que a mí me pareció infidelidad, porque cuando estás saliendo con alguien, pues obviamente le tienes que dar fidelidad. Bueno, no sé, igual es algo mío interno. Si estoy saliendo con alguien, estoy saliendo solamente con esa persona. Yo no sé, cada quien. Y obviamente le puse de título Prankedy infiel, con signo de interrogación infiel, porque ni modo que pusiera el título enorme. Chica en Instagram, streamer, dice que Prankedy, el título tiene que ser corto. Pum, palabritas, palabritas. Entonces, aquí me surgió a mí la pregunta. También, o sea, yo hice retrospección y quiero preguntarles a ustedes que me están viendo. La pregunta aquí es, ¿la infidelidad también existe cuando estás saliendo con alguien? ¿Le debes tu fidelidad a esa persona para no salir con más personas? ¿O solamente cuando hay una relación formal? De ahí, hablando de relaciones amorosas, vamos a hablar acerca de que, pues después de tanto rollo con el pollo, de que estábamos viendo si Adri Latina estaba embarazada, estaba preñada. Pues, resulta que hace dos horas, miren, aquí está, hasta su hija está feliz. Dice, llegó la hora de hacernos la prueba de embarazo, de si otra vez está embarazada. Y hasta su hija sale bailando. Aún no tenemos los resultados de esa prueba. Espero que ya, yo creo que va a subir mañana, porque también es contenido, también es contenido. Y vamos a pasar con lo que pasó con el Team Fénix. Y es que estamos al pendiente, dándole cobertura a lo que dijo Andrea Zúñiga, que se molestó por el video que subió Alex Flores, donde Carolina Díaz dijo que ella es, o sea, que Andrea Zúñiga es la más probable a andar con un Sugar Daddy. Que Queen Buen Nostro dijo, ¿quién es más probable a ser hipócrita? Dijo que está Andrea Zúñiga. Y ustedes saben de eso. Bueno, Queen hizo un en vivo de una hora que yo te resumí, yo resumí en este video para darte la información. Primero, Queen inicia en vivo diciendo que ya está cansada de siempre estar callando cosas y que era el momento de hablar, porque ya se cansó de siempre quedarse callada. Y la neta, no, no se vale, no se vale ser así. Yo siempre me callo, o sea, siempre que pasa algo, siempre me ando callando las cosas. Y saben, más que nada por, no sé, por no quererme meter en temas, por esto. Pero siento que llegó un punto en el que dices, wey, ya es suficiente, o sea. Primer punto por la cual Queen dice que Andrea Zúñiga es una hipócrita. Dice que Andrea publicó un video que tiene más de 1.2 millones de vistas, donde ella dice que una persona del Team Badabun no le prestó su batería externa para cargar su celular y que no quería decir el nombre. No me cae mal, me dice que es una persona que no me gusta convivir, o sea, por mi vibra. Y es actual. Ah, es actual. Y no hay que hablar de los que no están presentes, no mentiras. Pero me hizo una cosa a mí que yo, digo, ya, cuando les vale mi vida. Ahorita las muestra, Andrea, no te preocupes. Sí, creo que estoy hablando, pero ¿qué te hizo? Ah, by the way, creo que Andrea está aquí, no sé si está aquí. Una Andrea, ahorita te uno. Pero Andrea dice, muestra, como si no, si no, me las voy a mostrar. Después, mientras Queen nos cuenta esto, que la Andrea Zúñiga le cae al en vivo, gente. Andrea Zúñiga entró. Y Queen dijo, no, 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 espérense, espérense. No, no la voy a meter a mí en vivo porque estoy contando mi experiencia. Después ya Queen nos cuenta por qué es la razón de que Andrea Zúñiga le tiene tanto coraje. Y dice que es porque, justamente lo que contó Andrea Zúñiga, que porque Queen en un evento no le quiso prestar su batería externa para cargar su celular y que ella necesitaba pila. Y eso fue lo que, aparentemente, a Andrea Zúñiga le pareció algo tremendo. ¿A cabrón, neta? ¿Y por qué nunca me dijiste nada? O sea, la neta, se me hizo extraño que en dos años no me dijera nada. Porque en esos dos años, del 2019 al 2021, les digo, me pidió que me compartiera su música, me pidió que hiciera videos, o sea, que llegáramos a mandarle cualquier cosa de Badabun. O sea, sí me llegó a pedir, entonces me quedó... Aparte, cuando pasó todo, la empresa la llegué a ver en persona y me abrazó. O sea, una persona que tiene ese... O sea, que ella dice que tiene ese sentimiento conmigo, no me pide esas cosas y no me abraza y no me habla. Después dice, es que el chismecito está bueno, dice esta Queen, que ese día Carolina... Bueno, dice que Andrea Zúñiga se salió del evento, que decía no te vayas, no te vayas, y que esta Carolina Díaz dijo que esta... Andrea Zúñiga se cree una diva, pero dice que Andrea Zúñiga se salió del grupo, que porque no tenía pila. Bueno, si no tienes pila, ya no uses el celular, mija. No dije nada porque después de ahí fue cuando Carolina dijo en el grupo de Badabun que me quise creer diva al salirme en medio de muchísima gente, pero en realidad fue porque no tenía pila y empezaron a escribir y no volví a tocar el tema, pero realmente... Después cuando intentan arreglar las cosas en los Eliota Words, que la Andrea, tu tía la Andrea, encerró en el baño a Queen Buenrostro. ¡Dios mío! Me acuerdo que ya estaba pasándose de copas, todos ellos, yo pues casi no tomo, entonces me acuerdo que ya estaban como que chod y chod y tome y tome, y llegó un punto en el que creo que ella me dijo que tenemos que hablar, y yo me quedo, sí wey, vamos a hablar, o sea, yo la neta pensaba una plática chill, de que, ay, pues mira, la neta por lo que pasó, perdóname, pero pues generalmente yo siento que tal vez exageras un poco y así, pero no, me mete al baño, me dicen, no, vamos a hablar, me mete al baño, me encierra en un baño, y me empieza, para esto yo la entiendo porque ella estaba borracha, entonces no la culpo de las actitudes que tomó, pero así me quedo como que wey, me mete a un baño. Todo lo que pasa por no prestar la pila extra, la pila externa. Ella básicamente dice que me odia, que soy la peor persona del mundo, que esto, que el otro, porque yo no le presté una pila en un evento. Después de hace pocos meses, Queen se encuentra otra vez a Andrea Zúñiga en el Baja Beach, en este festival de música, y dice que Andrea se volteó y ni siquiera la saludó. No puedes decir que te reuné la vida por una pila, pero bueno, en el Baja Beach la veo, y la neta digo como que wey, no quiero volver a pasar dos horas en el baño, no sé si saludarlo o no, el caso de que llego y ella, pues no se ve con las intenciones de saludarme, se voltea. Queen cuenta que en el segundo día del Baja Beach, este Alex Flores sí se llevaba bien con Andrea Zúñiga, y se empezaron a aventar bebidas de chupe, y luego Andrea Zúñiga le tira tantito chupe al novio de Queen Buenrostro, y ahí fue donde Queen dijo, a ver, ya te estás pasando, yo no me estoy metiendo contigo, pero no la avientes chupe a mi novio, y se tuvo que retirar. Al final Queen Buenrostro le termina pidiendo perdón a Andrea Zúñiga por haberse reído de que ella es virgen, por no haberle prestado la batería externa para cargar su celular, y ya, y también pone de ejemplo el tema de Carolina Díaz. Es que les digo, o sea, generalmente yo no quería tener problemas con ella, porque como les digo, se me hace tonto, o sea, yo un momento tuve problemas con Caro, con ella decidimos hablarlo en persona, fuimos a un restaurante y hablamos en persona, o sea, literal, yo le saqué todo, porque me imagino que también ella decía como que, ay, qué hipócrita, hablabas mal de Caro y ahora eres su amiga. Aquí la diferencia de hipócrita y madura es una línea muy delgada. Una hipócrita habla mal y pide favores, habla mal o habla mal a tus espaldas y también te atragos y cosas así. Ya que Queen Buenrostro también nos contó que ella también tuvo problemas con Carito Díaz, pero que sí solucionaron el problema. Dice, la diferencia entre Andrea Zúñiga y Caro es que Caro sí es madura. Con ella nos reunimos, platicamos, hablamos las cosas, nos dimos cuenta de que mucho cuchicheo es mentira y ya somos amigas. Y ya finalmente el día de ayer es que toda esta noticia es fresquecita, estamos haciendo la recopilación y todo esto es fresco. Tenemos que este Alex Flores expuso la llamada con Andrea Zúñiga. Vamos a reaccionar a esto porque la verdad ni lo he visto, porque quiero reaccionar con ustedes. Imagínense qué habrá dicho esta Andrea Zúñiga. Play. Ojo piojo. ¿Qué onda? ¿Qué pedo, güey? A ver, ¿qué pedo tú más bien? Muy burloncita yo. ¿En qué momento te ofendí? ¿En qué momento? En el momento en el que desde siempre te has dublado, güey, independientemente de sucedió o no, creo que es un tema de que ustedes no tienen que estar hablando. Güey, un tema de que ustedes siempre hablan. ¿Cuál tema? El de su sexualidad. Ok, Andrea en más de una ocasión le mama. ¡Le mama! ¡Le fascina! Repetir en los videos que ella es virgen. Entonces, tocaron el tema. Este Alex Flores anda burloncito, ¿eh? Anda burloncito. Perfectamente, güey. Yo siempre me he mantenido al margen de todo. No hago pedos, no hablo nada, ni siquiera los meto en mis videos, o en mis videos por lo mismo que yo no quiero pedos. Ni siquiera los meto en mis videos porque no quiero pedos. Que ya les dije, o sea, la morra es como que la... No quiero decir su nombre, pero la que empieza con Q y termina con N... O la que empieza con C y termina con Orolina. Ah, mi abuela. ¡No manches! Está fuerte, este chisme está fuerte. Ustedes ya no hagan las cosas y después digan, güey, no lo estoy haciendo con esa intención. ¿Por qué no edité esta tono, güey? O sea, real. ¿Por qué no lo edité? Ah, esa partecito. Ok, mi amor, ok, mi amor. Es un tema que ya hemos hablado anteriormente, güey. Pero, güey... Virgen, en estos tiempos que no mames. ¿Creí que había la confianza como para agarrar cura? No, no... ¿Creí que había la confianza como para agarrar cura y llevarnos de esa manera? No te confundas, Alex. Tú perfectamente estás dentro. ¿Cuándo yo me he burlado de ti? Oye, mi niña se está burlando de tu sexualidad. No hagas un... Ok, ahí pongo pausa porque necesito advertir. Lenguaje eso es. Me exalté. Me molesté. Ya, güey. ¿Quieres hacer enredo? Y esa es otra p*** cosa. ¿Quieres hacer enredo? Era lo que querías. Hacer enredito porque hablamos de ti. Dijiste, ah, güey. Hablaron de mí y voy a tener de qué hacer polémica. No manches. Haga la polémica a ti también, gordita. O sea, tú perfectamente lo sabes. Digo, si vamos a hablar, vamos a hablar bien, güey. Y directamente las cosas como son. Y no te escudes con cosas que ni siquiera tienen sentido, güey. O sea, para empezar, realmente es en un video donde tú sabes que está Carolina. Donde tú sabes que ni... O sea, no hay polma. Y con Queen también. O sea, y empiezan a agarrar por ahí. Dijeras tú. Bueno, güey, está mi hermana, está Kim Chantal, están personas con las que sí me llevo, va. Pero contigo tampoco tengo la confianza, güey. Y tú perfectamente lo sabes. Ah, ok. No, quiero que tú me digas a mí. ¿Cuándo yo te he contado el respeto a ti? Jamás, güey, jamás. Ok, yo. Jamás, jamás. Fui de esas veces, güey, que ya después escuché el audio y dije... Esta vez, y dije esta vez. De esas veces que estás en una discusión y que estás así en la cama dormido. Ahí, güey, yo me bloqueé. Yo me bloqueé. Pero obviamente, obviamente, tenemos miles de veces en las que Andrea y yo nos hemos llevado. A veces que se empiezan a aventar ahí bebidas. Fuerte. Pero yo tampoco te falta el respeto, güey. Agarré cura. ¿Cuándo yo me he llevado pesado contigo? Agarré cura, dice. Ay, yo no me recordé ninguna vez. Lo hubiera dicho lo del BajaFest. Lo que pasó en el BajaBitchFest. Que ahorita que terminemos, se los voy a contar. No, no es cierto, Ale. O sea, no somos más... Bueno, 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 bueno. ¿Y por qué no? ¿Por qué no me hablas a mí? Todo lo que yo estoy diciendo. Independientemente de si estoy o no. ¿Qué me va a hacer venido a mí a hacer el paro de qué? O sea, por lo que vemos, a esta Andrea sí le afecta eso. O sea, pero sí le afecta tanto el que ella diga, no, pues es que yo nunca he tenido eso. ¿Por qué lo anda diciendo tanto en los videos, en sus videos? No sé, digo, cada quien. Play. Molesta, tú a mí no me vas a hacer el paro de gana. Tú a mí no me vas a echar. Güey, relájate. A ver, güey, no me metan en sus cosas a mí. Yo te dije, yo no hablo, no porque no tenga que decir. Bueno, entonces a mí me dice eso de... Porque, güey, neta, no quiero... Y no porque no quieran todos como ustedes, güey. Para mí eso sí es innecesario. Ahora, hipócrita, creo que es la persona más directa. A ver, yo no dije que eras hipócrita. Yo no dije que eras hipócrita. Ahora resulta que yo tengo la culpa por lo que los demás dicen. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, si vieron el video del que Andrés Uña se molestó, que no solamente se habla de Andrés Uña, se habla de muchas personas, de las que estaban presentes y de los que no estaban presentes. De Lalis B, de Tabo Betancourt, de todos. Ah, y no me acordaba de esto. Watchen cómo nos echan cara el habernos ayudado y que no fuimos agradecidos con ella. Cuando nos dio las... Andrea y Denise fueron las que grabaron la junta. Cuando estábamos en Badabun, grabaron ellos la junta de cuando... Nosotros sacamos el video de La Verdad de Badabun. Ellos se juntan y planean todo. Entonces, Andrea y Denise lo grabaron, ven, una vez más grabando. Y ellas no los mandan a nosotros como para apoyar, que en ese momento... Es que el Alex dice antes que esta Andrea graba todo. O sea, que si le hablan, o sea, que hasta se sientes como de, güey, me está grabando. Qué bueno. Pero bueno, pues está bien, también está bien. ¿Por qué? Porque pues iban a estar de nuestro lado y no el lado malo donde pues era Badabun y todos los demás, ¿no? No manches, estuvo cañón esto. La verdad, no esperaba que estuviera tan fuerte la situación. Pero bueno, déjenme en los comentarios tú qué opinas. Dale like al video. Si estás participando para el sorteo del iPhone, dale like al video. Suscríbete. Les dejo por acá esta palabrita para que la metan al sorteo. Y les recuerdo que también se abrió móvil. La línea de teléfono de Mabu RG1, link como comentario fijado. Les conviene 189 pesos 40 gigas. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.